República Dominicana. De interés a Maná, Mesquit abre convocatoria para becas nacionales. El pasado 2 de marzo, durante un acto realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mesquit dejó abierta la convocatoria de becas nacionales para el nivel técnico superior, grado y posgrado. La convocatoria estará abierta hasta el 21 de marzo. La entidad explicó que los interesados en optar por una beca deben tener la nacionalidad dominicana y un promedio mínimo de calificación de 80 puntos en la escala 0. Para el nivel de posgrado el índice académico mínimo debe ser de 80 puntos en la escala 0 a 100 o de 3 puntos en la escala de 0 a 4. A pesar de que no especificó para cuáles carreras fue abierta la convocatoria, ofreció todos los requisitos que deben cumplir los interesados y aquí te lo detallamos. Documentos. Al momento de hacer la solicitud, el estudiante debe tener a mano récord de calificaciones de bachillerato legalizado por el Ministerio de Educación y certificado de título original de la conclusión del bachillerato también legalizado. Récord de calificaciones de la institución de educación superior en caso de haber iniciado la carrera hasta dos años cursados a nivel de grado y dos períodos a nivel técnico superior y copia de la cédula de identidad. En el caso del posgrado, se requiere copia de la cédula, récord de calificaciones legalizado por educación superior, copia del título legalizado y un currículum vitae con un máximo de dos páginas. Importante. El Mesquite señaló como importante que los formularios sean completados en la plataforma habilitada www.becas.gov.do para estos fines y que deben tener adjunto los documentos requeridos de forma digital. Deberá contar con el expediente original, el cual deberá entregar de forma física dentro de las fechas establecidas, si así se le indica para fines de validación, acompañado de un juego de copias, detalla el organismo estatal. Puntualizó que los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de los programas e instituciones de educación superior a las cuales apliquen. En el nivel de posgrado, el aspirante debe tener el perfil requerido por el programa a que aplique, así como también hacer sus trámites de admisión con la universidad. En el inicio del programa a cursar está sujeto a la coordinación académica de la facultad o escuela de cada institución de educación superior, subrayó. Fin de la nota. Más información. De Interés a Manat TV, YouTube. Suscríbete para recibir información de interés.